Seguimos en Walmart Les voy a grabar un poquito de los zapatos que hay De los huaraches Hay muchos estilos bonitos Están estas por $14.89 Estos $188 Estas son bonitas $17.98 De este lado están estas Un ratón Estos son los que les tienes Las somaras no hay como que la colpa y la otra 13 13 13 14 14 15 18 18 18 19 19 20 20 20 20 este es un tenis 9.88 98 en este lado están estos flats 7.88 zapatillas y en este lado hay más tenis por 9.98 estos todos son igual no más que a mi color ya son todos los que hay